Música ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una cosita, si alguno ha hecho ya alguno de mis entrenamientos Las progresivas, el Iron Body O la rutina con mancuernas y una silla Para casa, el gimnasio, la playa o la piscina Por favor, en los comentarios Puedes contarme qué tal le ha ido Y así también ayudamos a gente que está con la duda Y dice, bueno, no sé cómo será Bueno, pues nada, que la gente lo comente Y bueno, pues así Os podéis fiar de alguien que no sea yo Porque eso es algo que no tengo que decir yo Que lo tiene que decir la gente La opinión de la gente El pueblo es soberano De aquí al verano Y nada, que vamos a hacer un popurri A ver qué cosas me habéis traído A ver, tengo que decirlo Las formaciones Contactar conmigo en mi Gmail Los que queráis formaros En mi mecánica sistemática Y programación de entrenamiento La explicación del contenido Os la hago yo personalmente vía telefónica No os olvidéis que ese detalle es importante Vamos allá A ver, tengo un vídeo de este señor, ¿vale? Que es muy conocido Creo que se llama Anuel Y creo que es cantante Pero me vais a perdonar Mi ignorancia Luego lo busco, de verdad Lo prometo Y bueno, pues se trata de un Curl de bíceps En polea baja A dos manos De pie Y bueno, pues Me han pedido que lo comente Y lo que vemos es Pues un ejercicio Con un recorrido Incompleto Que probablemente Tenga como intención Hacer el recorrido Lo más completo posible Pero Para que este ejercicio Tenga un recorrido completo Es necesario Mirarse en el espejo Entonces él, bueno Pues en este momento No está pendiente Sino que está muy concentrado En darle ritmo Y en llegar al punto programado O que él tiene como objetivo ¿No? Y bueno Es curioso ver la imagen final En la que el codo Está totalmente extendido Y yo estoy seguro De que a él le falta La percepción De lo que estoy explicando A ver Ese movimiento parcial Es útil Y vale más Que estar por ahí en casa Jugando a la play Aunque jugar a la play Es muy divertido Pero evidentemente Yo bajaría hasta abajo A no ser que Quieras hacer un recorrido parcial Pero me da la sensación De que no es así Porque prácticamente Estira del todo También hay un movimiento Hacia atrás del codo En el que lógicamente Todavía pues se pronuncia más Ese acortamiento En la ejecución Y además hay un poquito De impulso Pero sigue siendo útil Así ¿Ok? A ver Hay detalles El control de muñecas Es bueno El control es lumbar Se nota Está genial ¿Vale? Como nos sirve para entender Que el control abdominal Ahí iría en contra del gesto Que él necesita poder Tener la postura de tira Para trabajar de esa manera Con ese ligero balanceo Impulso Y por lo demás Bueno Pues que yo creo Que lo podría mejorar Lógicamente Si hace recorrido completo No podría ir tan rápido Se nota que a él Le gusta entrenar rápido Que se siente bien Y bueno Pues el final de la serie Como veis Es un final de ¡Guau! Ha sido duro Pero todos Nos quedamos ahora Con la sensación De que podría haber hecho Otras 6-8 repeticiones Parando abajo De una en una Despacito Y llevando pues El ejercicio a un límite Que le iba a proporcionar Una mejoría En esos brazos Que bueno Como se ve Pues están ahí En proceso De formación Entonces yo a ver ¿Qué le voy a decir A este señor? Pues que Creo que se podría hacer Mejor Pero que su ejecución Pues nos vale Nos vale para progresar Pero os aseguro Que bajando hasta abajo Llegando al límite Controlando un poco más La negativa Sobre todo por eso Porque hay que llegar al límite Y si llegas al límite Sin control de la negativa Tiendes a dislocar En este ejercicio No hay riesgo de dislocación Por lo tanto Desde ese punto de vista Es más seguro Que llegar hasta abajo Descontroladamente Pero bueno Son muchos matices Y me quedo con lo Con lo positivo Que es casi todo Curiosamente Vamos a por otra cosa Charlton Banks Pues tenemos un día raro hoy Atentos Perfect George Technique Stiff Leg Death Lift Bueno pues Como habéis visto A ver Puede que haya gente Que le diga a ver La cabeza está demasiado arriba Cabeza arriba Mejor que cabeza abajo Sin duda Porque ya induce A que el cerebro Detecte que la intención Es erguirse Erectores espinales Que son la clave De todo esto Ese ejercicio Tal y como lo ha realizado Fijaros el recorrido Está tocando abajo Con el peso Y pesa bastante Luego hay que Reconocer que tiene Una gran flexibilidad Y una técnica impecable Es decir Si el peso muerto Pudiera tener Una técnica correcta Este señor Se acerca Muchísimo Muchísimo Yo lógicamente Sé Por la experiencia De miles y miles De casos observados Que cuando meta más peso Un peso que para él Sea limitante A una, dos, tres repeticiones Ya no va a poder Mantener la espalda Así Lo sé Va a haber un momento En que pase de estar así A redondear Y sacar el peso Como le sea posible Porque ahí sí que no hay tutía Tú vas a levantarlo Y lógicamente Aunque intentes mantener Esa espalda Súper erguida Que ya os digo Está muy, muy bien posicionada No va a ser posible Cuando tengas una carga Como te digo Límite Una carga máxima Pero bueno Entiendo Percibo Que con esa técnica Trabajar las repeticiones Pues está En un ámbito más seguro De lo que habitualmente Vemos aquí Porque es que ya sabéis Que vemos cada cosa Que alucinas Por lo tanto Si vas a hacer powerlifting Si vas a hacer strongman Si vas de verdad A dedicarte seriamente Al levantamiento En este caso El peso muerto Esa sería la técnica Que tendría que prevalecer Dentro De lo posible Y yo siempre Siempre voy a animar A las personas Que quieran hacerlo Es decir Nunca Voy a hacer que alguien Que tiene Ese ejercicio Como obsesión Como prioridad Nunca 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 Le voy a decir Que no lo haga Le voy a decir Que tenga mucho cuidado Que tenga muchísimas Precauciones Que nunca escative detalles Nunca Porque sé que ese ejercicio Por mucho control Aunque sea altísimo El grado de control Le está provocando Un daño progresivo Por desgaste Por presión Que es ineludible Pero que no tiene por qué ser Irreparable Ni limitante Cuando la persona Sabe hasta dónde En qué punto Tiene que decir Este es mi límite Esa situación limitante Debería servirme De información Información Que bien interpretada Pues a lo mejor Consigues Hacer peso muerto Durante mucho tiempo Sin que el daño Sea irreparable Y que puedas Vivir para contarlo Pero Ya te digo yo Que Es complicado Es complicado Encontrar a alguien Con esa técnica Por lo tanto Nos congratulamos Y bueno Pues que sirva De aprendizaje Insisto Por si alguien Lo va a hacer Para estar fuerte Musculado Hipertrofiado Atlético Funcional Ágil El peso muerto No es imprescindible Y mucho menos Necesario Millones de atletas Han desarrollado Carreras Impresionantes Sin utilizar el peso muerto Que ahora se ha puesto de moda Porque unos cuantos Indocumentados Y lo digo así Porque es la realidad Porque aunque ellos Se piensan Que si están documentados No están documentados Están Maldocumentados Luego si queréis Lo dejamos en Maldocumentados Aunque me gusta más Indocumentados A ti que te gusta más Indocumentados O mal documentados Y bueno Sex, drugs And powerlifting Este creo que no nos va a gustar Pero para terminar Está bien ¿Vale? Ve del otro lado de la moneda Listos Pues sentadilla frontal Que es dura y difícil 240 kilos Pero que no tiene por qué pasar Ni porque sea sentadilla Ni porque sea frontal Simplemente pues Ese tendón Esa rotura Bueno ahí Tendón del cuádriceps Tendón rotuliano Pues dijo Hasta aquí hemos llegado Y lógicamente Para llegar hasta ahí Habría trabajado Brutalmente Brutalmente Y que es mucho peso Y que tenemos unos límites A ver Que las rotillas Aguantan cosas Increíbles Increíbles Pero en este caso Con un Como has visto Un rango de flexión Muy normal Y muchísimo control Ha reventado Y bueno pues nada Estoy seguro Que este señor Estará deseando Reponerse Para volver a hacerlo Porque es así Es que lo llevamos dentro Y no es que no aprendamos Es que La pasión Está siempre Por delante De la razón ¿Cómo está Cuentas tú ¿Cómo manejas esto? ¿A ti te domina La pasión O la razón? Cuéntamelo en los comentarios Iron Masters Forever Gracias Vamos a demostrar De lo que somos capaces Sin pensarlo Únete Somos Iron Masters Iron Masters Iron Masters Iron Masters «L Gracias.